Se presentó a medios de comunicación el show navideño Santa Claus el Musical del actor Rubén Cerda en el Cantoral, el cual se presentará en corta temporada del 12 al 23 de diciembre. Un show lleno de magia, canto, baile, valores familiares, unión, esperanza y mucha diversión. Tocando temas sociales como el maltrato animal, el bullying, la inclusión social y el amor. Con más de 30 bailarines en escena, números musicales clásicos, magia y espíritu. Este musical está producido por Tere Herrero, en escena al lado de Rubén, lo acompañan sus hijos, la actriz y cantante Carla Cerda y el mago Cronos. No cabe duda que ver bailar y cantar a Santa será la delicia de chicos y grandes, así como el gran mensaje que transmite con esta puesta en escena que logra abrir los sentimientos, deja brotar las emociones y nos permite pasar un rato muy agradable. Se presentará en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en Puente Jocos y Número, en la Ciudad de México. Sus redes sociales, Twitter, arroba Santa Claus TV, Facebook, Santa Claus el Musical. ¡Felices fiestas a todos y cada uno de ustedes! Para Disección Radio, Sandy Moon. Teis a todos y cada uno de ustedes! Gracias por ver el video.